Soy Raúl, delegado de comisiones obreras en Dóminos PIXA. Hace ya un mes aproximadamente, desde que se presentara el ERTE por fuerza mayor ante la autoridad laboral y desde entonces la plantilla de Dóminos nos hemos visto abocados constantemente a preocupaciones respecto a nuestro salario. Principalmente debido al sistema de pago que tiene la empresa, en el que o trabajas horas o no cobras absolutamente nada. Los trabajadores de Dóminos PIXA, aquellos que se han quedado fuera del ERTE debido a que se mantuvo el servicio a domicilio como una actividad esencial, en un primer momento corrieron el peligro de no cobrar las dos últimas semanas de marzo en las que se cerraron los centros de trabajo. Gracias a la presión y a las exigencias que desde comisiones obreras hicimos la empresa accedió a pagar esas dos últimas semanas. Sin embargo, hoy volvemos de nuevo a revivir esas mismas circunstancias, dado que esa misma plantilla que está fuera del ERTE se le está reflejando pocas horas en horario o directamente no se les está poniendo horas, dado que está en una lista, como se ha llamado, de reserva. Esa plantilla, a final de mes, corre el riesgo de o ver salarios extremadamente bajos o directamente de no cobrar. Por ello, desde comisiones obreras llevamos denunciando esta situación durante mucho tiempo, exigiendo a la empresa que debe garantizar un salario mensual al trabajador. Y ante estas circunstancias, en esta crisis, el tiempo nos da la razón y nos ratificamos en ese posicionamiento. Y por ello exigimos a la empresa medidas y respuestas urgentes ante la problemática tan grave que estamos viviendo los trabajadores y las trabajadoras de Dóminos. Tanto aquellos que están fuera del ERTE como también, no nos olvidamos, los trabajadores que están dentro del ERTE y que no cobran el paro hasta mayo. Exigimos a la empresa soluciones. Ante ello, la respuesta que nos da es que lo están mirando, que lo están estudiando y que ya nos dirán una vez tomen la decisión. Nosotros reclamamos rapidez en esa respuesta, dado que las facturas de los trabajadores y los gastos de las familias no esperan. Gracias por ver el video.